Escucha lo mejor, el rock en español, 99.5 es la nueva alternativa Un, dos, tres, cuatro Esto es de mi inspiración, sale desde el fondo de mi corazón Aguanto más el dolor, sé que tú te ubicaste de mí Quisiera no volver a ayudar, es muy triste mi vida Y Freddy, acá integrante, ¿qué tal esa banda? Cuéntenos hasta que nos soltaron, ¿no? Exactamente Hasta que dejaron descansar al Dr. Feeling Good Cuéntenos, ¿qué tal esa conecte? Bueno, Dani lo conocemos ya de rato, de rato También a Freddy estuvieron tocando en varias bandas, se han de ver cansado o no sé qué pasó Es que no nos pagaban chido, güey Cuéntenos, decidieron hacer Conecte, cansa con Conecte Bueno, pues esto, ahora sí que saludos a toda la banda que nos está escuchando Toda la raza de México, toda la raza de aquí de Gabacho Qué chido, qué chingón que nos hayas invitado este Rubén Un saludo para todos ustedes Un saludo para todos ustedes Ángel, Ángel Conecte empezó después de andar rolando con dos o tres bandas aquí O sea que ya estuvimos con Missy Fuzz por ahí Con el saludo Señor Fuzz, güey Bueno, ahora ya sucede Sí, bueno, no vamos a hacer promoción, pero bueno Está bien, está bien para que nos sientan nerviosos Exactamente, saludos para el perro callejero también Sí, el Raúl, el Raúl Calderón, este, está perdido, tiene un rato que no sé nada de él Pero... Esperemos que esté chido el cabrón O sea, siempre, siempre nos lo pasamos de poca madre con todos estos cabrones Siempre experimentando nuevos cotorreos, nuevos desmadres con la banda, ¿me entiendes? Entonces, este, pues, Freddy y yo nos topamos en un momento de que andábamos por ahí, adoloridos del corazón Y pues empezamos a escribir unas cuantas rolitas y empezamos a hacer un poco de música y dijimos, pues, ¿por qué no? Bueno, y así fue como, como empezamos nosotros a, a echarle los kilos a esto de rock and roll Y pues, ahora sí que ya hacía falta también una banda aquí, eh, es que se vea algo, algo chido, algo original, algo, algo, algún rock and rollito de, de aquí, de parte de la banda de Nueva York Y yo creo que, pues, estamos, bueno, en aquel tiempo serán unas dos, tres bandas, pero, o sea, sí, se caían de repente, entonces, yo creo que es, es bueno trabajar, es bueno, es bueno trabajar Y yo creo que para eso estamos, para conectarnos, para seguir conectando a nueva raza, nuevos chavos, nuevas generaciones, nuestra raza, sin olvidarnos ahora sí que, obviamente, de nuestra raza mexicana, que tanto queremos, o sea, sin, sin hacer menos a los demás Pero, realmente, nuestro rock and roll es mexicano y es un, siempre un pinche orgullo estar tocando para tanta raza y conectarlos Y yo creo que ese es el meaning de Conecte, ¿no? El Conecte contigo, con, allá está mi cuate Lalo, con el cuate Guadañas Este es, este es, este es, este es, este es, este es, este es El Guadañas, ¿es Guadañas de, este, de la banda Boste? Este cabrón antes cantaba por ahí, cantaba, cantaba con la banda Boste, pero ahora ya anda de taxista con nosotros Ya no le dejó, 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 porque es la cantadera Este disco, ya, ya lo puede conseguir la raza, ya está a la venta, o, este, ya lo mandaron a, a imprimir, y cuántos, cuántos van a regalar, cuántos van a dar, a dónde lo puede conseguir la gente, o qué onda Estamos trabajando bien machín en esto de los copyrights y es una tareita muy buena, ¿entiendes? Entonces es una lanita también, entonces son muchas cosillas que se tienen que trabajar y que quisiéramos que todo estuviera como debe de ser, ¿no? Hemos hablado con el vampiro, muchos saludos para el vampiro de la Casa del Rock y ya hemos hablado con esos cabrones, echar la mano ahí en echar, o sea, mucha raza nos ha preguntado dónde lo podemos conseguir, en el Facebook nos preguntan, ¿qué onda? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿qué? entonces nosotros le decimos un poquito de presión en ese aspecto pero queremos decirle a la banda que se aguante un poquito, un ratito más, unos 20-25 días más y ya estará el disco por ahí, y ahí a la venta, en la Roosevelt por allá, exactamente ahí En la esquina pueden aprender sus socias, su green card, su chica y su disco Disco de Conecte ahí Simón, esto es la nueva alternativa, están escuchando en WAI 99.5 Este, que está hablando, es el Dani de Conecte y también está el Freddy ¿Tú qué onda Freddy? Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo se unieron? Ya, tiene más o menos alrededor de un año, nace esto de, después de haber tocado con el perro juntos O también tocaron los dos con el perro Sí, bueno, le hizo la idea de hacer nuestra banda, de hacer ya música propia Y ya de un año tiene esto que estamos trabajando, este, con el disco Siento que nos ha costado un montón de trabajo, o sea, este, con las rolas batallamos primeramente con este, encontradores de músicos Y bueno, había, el principio de Conecte era diferente a lo que está actual, pero bueno, al fin y al fin ya, tuvimos que terminar el disco ¿Y los otros integrantes qué? ¿No los invitaron o qué onda? Claro, sí, cómo no, lo que pasa es que, lo que pasa es que nuestro, nuestro querido bajista, Rubén, este, se nos puso malo Sí, se nos puso malo, en la mañana le dio ahí un, este, un problemilla ahí, este, de salud El cabrón que le mandamos un chingo de, de saludos y abrazos a la gente, lo extrañamos aquí al cabrón, lo extrañamos un chingo Esperemos que te recuperes, carnal, que ya de madre que se te extraña aquí en la cabina ¿A dónde es comiendo frijoles con piedras, güey, eh? Escúlgalos bien Sí, güey, y saludos para ti, carnal, que ya de madre que se te extraña aquí de este lado Sí, ahora sí que, hubo un problemilla y no, o sea, no pudo venir, pero pues aquí estamos nosotros para, siempre para brincarle por, por este Por el rocayo, Rubén Exactamente, exactamente La chamba y las tocadas es, es un poco frustrante, cabrón, es, 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 es un sacrificio bien machín Bueno, pero, pero es un, es un, es una satisfacción de poca madre Hay unos proyectos ahí en camino, hay dos, tres cosas, dos, tres tocadas por confirmar ahí en Pasey Y un saludo para toda la raza de Pasey que nos está escuchando allá de poca madre Tenemos aquí para, un saludo para el sonido Legacy de Connecticut y el Rabadan Si es que es cabrón, es promueven de poca madre los videos que tenemos en YouTube O exactamente YouTube, tenemos, tenemos el video de, de ya se va, este, hecho por, por acá, por nuestro pato Nicklan El maestro del video Vamos, vamos a grabar así, tenemos este, el Blues en Nueva York también que fue un, eso fue un, una, una rola que, que 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 gálvara en serio yo, no, no pensábamos que, 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 que yo, yo con 300 videos hubiera sido feliz en la primera, así que el primer mes, o los demás, o los meses de repente ya con ellos ya con ellos ya casi, cuantos meses tenemos ya, casi cuatro mil para nosotros, así, ahí güey, o sea, se queda uno como que qué chingón, la verdad mil son del freddy y los otros mil son del freddy ahi me la paso wey esta estuvo buena wey hablando de tocadas wey tocaron hace 15 dias en la boom cuéntenos como les fue wey oh pues estuvo fíjate que estuvo como un maratón un super maratón exacto de tantas bandas saludos para todas las banditas que estuvieron por allá fue un lugar si que fue el rock amor y paz y realmente yo lo vi como eso hay mucha grilla entre la banda hay mucho tanto pinches de madre wey ahi se juntaron todos finalmente yo creo que es un evento que vale la pena que fue neto wey osea que fue neto que intereses y que la chingada ahi me cae de mal que fue la crema y nata de todo el verardo ya ha hecho varios eventos anteriormente hace muchos muchos años atrás hizo dos eventos que se llamó este rock in new york rock in new york hizo el uno y el dos y tambien fue unos eventos lo hicieron aqui en la ciudad en un antro que se llamaba downtime y tocaron todo el dia era de 12 de la noche hace como 10 años hace como unos 8 años 7 por ahí no relajable y tocó toda la banda tocaron desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana las 2 de la mañana estuvo chido parecido parecido pero resurgió de lo mas oscuro donde andaba el Everardo donde siempre he estado trabajando y yo hable con el y me dice mira pues hay que darle a la banda lo que es entonces y pues lo que mas me la que a mi que fue gratis y si mucha banda estuvo contentisima osea que de banda y banda y todo chupe chupe y bueno digo un momento se paga pero digo es interesante a través de todos estos años ver que todavia hay gente digo Everardo que siempre ha estado ahí promoviendo promoviendo y digo este tipo de eventos que son buenos que ahora hay mas mas banda y hay mas bandas tambien no? gente que ha salido de unas bandas nuevas exactamente como nosotros en este caso y la gente no? que igual responde y va a apoyar a las bandas que es una cosa primordial el hecho de que la digo escuchas primero que nos apoyen a nosotros y que apoyen a las bandas no? una de las razones por las cuales nosotros seguimos con este espacio a este a estas horas gracias cabrón que poca madre espacio es por eso creemos que es necesario no? claro es la única estacion que toca música local digo que esta en en radio pública que toca música local y digo no por presumir pero aqui ha pasado mucha gente no? que es importante ahora pero la la trayectoria del programa fundado por Gonzalo Agurto es es esa no? promover promoverlos ustedes y agradecemos digo realmente que la gente venga un aplauso para estos cabrones de la nueva alternativa de la nueva alternativa de la nueva alternativa de la nueva alternativa gracias a ustedes gracias a ustedes y a estos chavos y a estos chavos que nos mandan digo estos chavos se desvelan se desvelan ahorita nos están escuchando en la cárcel y por ejemplo este chavo Pablo digo manda lana no? no para nosotros para la estacion que es como se mantiene la estacion pero digo que es interesante no? saludos para Pablo saludos canal de partes de Conecto te vamos a dejar una rodita pero es interesante no? yo creo que es bonito eso y es importante no? que la banda siga siga adelante y que siga habiendo eventos como los que como Roca, Amor y Paz Roca, Amor y Paz y que la banda se igual se integre que no hagan tampoco desmadres no? porque también a veces es el problema no? ha habido muchas tocadas y muchas han acabado no muy bien si no esta esta estuvo y yo creo que este este fue un ejemplo para seguir de todas las bandas y para la banda que sigue a ustedes no? exactamente su gente que los sigue y que bueno no? que bueno que estemos si osea que en ese aspecto ese día yo recuerdo muy bien moviendo un poquito al temita de que me preguntaba como nos fue ese día este Rubén me preguntó que como nos habia ido en la tocada y ese día nos dieron un lugar osea sin malo nos dieron un lugar bien chingon ese día sin esperar yo pensé que hasta nos iban a decir no se que ya no vas a tocar porque cuestiones de chamba y eso no pudimos llegar a la repartición de los horarios te toquen precisamente por estar chambiando y por por la chingada pero yo creo que también eso es importante no? y todas las bandas que han venido aquí también es una cosa importante no? que la gente entiende también no? que ustedes digo todos los chavos tienen bandas la mayoría tienen chambas no? si y luego a veces hay que se desvelan o tocan es el sacrificio grandisimo entonces no llegamos al nosotros no llegamos a la repartición de los horarios osea que había que como que mete la manita y saca la bolita y te la chingas exactamente entonces no llegamos chabrón llegamos ya tarde ya con nuestras cosas vamos vamos yo ya le llame a este cabrón que onda mira es que no nos pudimos pero este que onda no no venganse venganse y nos estaban dando vuelta y vuelta cabrón esperan que en la hora siguiente y la que sigue dije chale que vieron bastante los horarios voy a tocar nada más dime claro claro que si cuando vimos nos dejaron nos dejaron el horario ante penúltimo no más bien el penúltimo el penúltimo toda la raza ya esta bien prendida no? que agradecimiento sea tan grande para tanta gente que se quedo no? yo creo para para escuchar las rolitas que están promoviendo por ahí este en el youtube y todo ese cotorra es una satisfacción y un orgullo bien cabrón para todos para nosotros este que pues la poca gente que nos escucha y y y ahora si que sus views y su cotorreo y todo ese madre un abrazo y un saludo fuerte para todos ellos una parte de la historia de la banda mexicana o ecuatoriana porque hay muchas colombianas ecuatorianas de las bandas que se han formado aquí en Nueva York y pues se quedo la historia ya no? este el concierto de la música amor arte amor y paz rock amor y paz rock amor y paz entonces es algo más que este escrito y seguro que Lalo ahí tiene el video y seguro que va a ser este parte cincuenta mil la parte cincuenta mil desde cuando llegue aquí a Nueva York porque ahorita ahorita lo vamos a checar a Lalo cálmense ¿tú quieres que andar? cuéntanos no, 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 nada más para este preguntarles la banda y ya yo creo que conoce su Facebook pero ¿a dónde más los pueden conectar? digo, la gente que nos está escuchando tenemos este tenemos nuestro web tenemos nuestro nuestro email para la gente que quiere que quiera mandarnos algún saludo alguna sugerencia algo algún comentario tenemos este conecte conecte rock adlai.com entonces ahí estamos este ¿y también están en el cara del libro? tenemos el cara del libro también ahí estamos ahí este siempre así que promoviendo nuestros eventos promoviendo las tocadas este cada cosa cada actividad con la banda ahí estamos en el Facebook así que conectense ahí con el cara del libro dice mi cuate bueno vamos a echar otras rolas en vivo de Conecte o que ya se cansaron no, 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 no no, no me cae de mal ¿cuándo van a echar la que sigue? esa no la que les van a dedicar esos chavos va, va, va aquí me estaba pidiendo mi cuata Rubén me estaba pidiendo el blues en Nueva York y es bien para la banda porque esa explica 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 todo a toda la banda ¿no? ¿cómo te va aquí? personalmente yo es una historia vivida no es que vengo yo de México a hacerme el mamoncito que vine aquí yo ay que ya vine aquí a quererles vender chiles a Herdes no, no, no nosotros venimos a partirnos la madre tú bien lo sabes Rubén toda la banda lo sabe que aquí venimos a jodernos un ratito si le echas ganas chingón te va también si le echas la huevo también te va terminan aquí en la nueva alternativa si son músicos exactamente chingón esta rolita se llama un blues en Nueva York está por ahí en YouTube chequen la banda y este es una historia vivida en la China aquí en la ciudad de Nueva York y va para toda la raza de Bronx Brooklyn, Manhattan y Staten Island Rock and Roll yeah cuando te un, dos un, dos tres, cuatro chingón esas esc 훨씬 un, dos tres, cuatro una un, dos 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 un dos Cuando llegué a Nueva York Creía que iba a hacer billetes Pero la neta es que está bien pelón Y me pensaba arrancar Pero aguanté la vara Y ahora te estoy sin echarme pa' atrás Pero aguanté la vara Y ahora te estoy sin echarme pa' atrás Me laventé un rato lavando platos Pegando bloques de rife también Chambeando duro y hasta sin descanso Para tener que comer Hasta me acuerdo de aquel día Que me tuve que quedar en el tren Hasta me acuerdo de aquel día No le importa lo que pueda pasar Y ya, ya Oh, oh, that's why Y un, dos, tres, cuatro La soledad aquí está bien cañona Te cuesta un huevo poderte acostumbrar Esperando con ansiedad y de semana Parita y rock enrolear Que es lo único que me hace escaparme de la realidad Que es lo único que me hace escaparme de la realidad Y yeah, yeah Este es un blues en Nueva York Para mi banda y en el Bronx Marjata en Brooklyn y en Queens Y Satan Island, rock and roll Que se la rifa todo el día No le importa lo que pueda pasar Que se la rifa todo el día No le importa lo que pueda pasar Este es un blues en Nueva York Y todo el mundo se la viene a rifar Este es un blues en Nueva York Y todo el mundo se la viene a rifar Y yeah, yeah Abuela, papá Y No le importa lo que pueda pasar ¡Chau! ¡Chau! Gracias.